Hola, hola amigos del canal, bienvenidos al último video de esta saga de Willow Willow Outdoor Experience 1500 metros de altimetría con 40 kilómetros de distancia ya las piernas no son las mismas, las ganas también van bajando un poco pero hoy día a darle con todo, a terminar esta carrera que ha sido súper entretenida así que ahora último pedaleo, es el sector de partida para iniciar lo que es esta última fecha ha sido harto el esfuerzo, lo hemos pasado súper bien si les gustan los videos les pido que se suscriban al canal, que le den me gusta y que lo compartan para que más personas conozcan este tipo de carreras y se motiven para asistir a este tipo de eventos el circuito de ayer, precioso, técnico, bajadas muy entretenidas, naturales, bike park y hoy día creo que es una ascensión más de camino ancho, vamos a ir hacia el volcán, más ripio así que probablemente va a ser muy distinto a lo que hemos hecho los otros días lo cual es bastante bueno porque son distintos tipos de terrenos donde hay que aplicar otro tipo de técnicas dos días preocupados de lo que pasa adelante, tomando decisiones, mirando lo que está pasando 20 metros más adelante la verdad que los senderos bastante técnicos ahora que llevo dos días de carrera, puedo decir que estos son circuitos con un nivel técnico importante las bajadas no son fáciles algunas por lo tanto se requiere de buen dominio técnico y además de una buena capacidad física para enfrentar estos tres días, si es que se quiere venir a los tres días no es difícil de realizar, una persona que entrena regularmente lo hace perfectamente así que espero que les guste, última etapa Hans Tapia, primero de la categoría 30-39, ¿cómo estáis por hoy día? estoy nervioso, porque todo puede pasar, puedes ir primero pero puedes quedar último y este que me va siguiendo la rueda, todo puede pasar en esta carrera así que ahí vamos oye, ¿se viene muy duro? ¿tú que conoces este lugar? es más suelto, es suelto, tiene harta subida suelta los senderos que no son senderos hechos a mano, senderos más naturales, a raíz, pierna pero más rompedor, más golpeador que los anteriores pero no más difícil, más golpeador buena, que te vaya bien, gracias ¡se fueron a disfrutar! hoy día sábado se suma la categoría de trial running a este evento son distintos circuitos, no nos topamos y bastante entretenido porque nos encontramos distintos deportistas, distintas disciplinas aquí disfrutando de huilo huilo ¿cómo estuvo tu azote ayer, Budano? bien, bien ¿cómo te fue? bien, mejor que el día primero ¿qué tal el bike park? bueno, rico, bajar no lo grabé, se me había acabado la batería, pero bien ¿y a ti cómo te fue ayer? me fue bien, me metí sexto en la general y tercero en la categoría ¿qué tal el circuito para la gravel? el circuito un poco técnico, no es una carrera de entrada para gravel pero exquisito las subidas con arena, con roca vulcánica, con arena vulcánica a las bajas nos tiramos por unos senderos con una zanja con la raja, como 3 kilómetros bajando con zanja así que un poquito mountain bike, un poquito de gravel oye, ¿y no se sufre de los hombros? ¿pero al no tener suspensión, tú que también haces mountain bike? no, si se sufre, pero bueno pero siempre, tú sabes, que la mejor suspensión son los brazos y las piernas ¿cuánto recorre? 200 para recorrer, así que hay que hacerse fuerza nueva, desde el Pascora Sol ¿y hoy día qué se viene? hoy día va a ser una carrera que yo creo que va a durar una hora y media más yo creo que van a ser en torno a las 3 horas y media ayer hicimos 2 horas y vamos a tener un poco más de altimetría también pero son prácticamente, largamos, hacemos un neutralizado por asfalto y después tenemos 15, 16 kilómetros subidas por sendero, es decir, por camino de bosque y volcánico un poco a ponerle nomás y ahí va a estar todo ya, que te vaya bien chau, gracias éxito ya, último encajonamiento y nos vamos a la carrera tercer día termina esta historia ¡Vamos, vamos, vamos, muchachos! ¡Las chiquillas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! pero a ritmo porque lleva mucha carrera todavía una hora de carrera aproximadamente 12 kilómetros casi 600 metros de altimetría y puro bosque sendero, del cual como ustedes lo ven una bajada muy rica pero curo y aquí cada uno buscando ese ritmo de pedaleo para aguantar yo creo que las piernas todas las llevamos medias apretadas y no queremos calambres tan pronto así que a ritmo mantener el pedaleo en el kilómetro 25 empieza la bajada así que quedan como 10 kilómetros de subida después cambio el entorno y empieza la bajada con otro pecho ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 duro el arrepecho, duro duro ya estamos arriba wow recorte qué vista más linda de este lugar árboles nativos, senderos, wow, tremendo regalo esta carrera vale la pena estar aquí, subirse a la bicicleta, sufrir pero estamos aquí, en este sendero, cuánta gente llega hasta aquí poco, entonces tenemos la dicha de disfrutarlo haciendo el deporte que nos gusta, no, maravilloso miren este bosque, wow, espectacular mil metros de ascensión una hora cuarenta y tres yo creo que aquí empezamos a bajar en este bosque precioso de la reserva Huilo Huilo oye, da lo mismo, cuánto te demores en hacer esta carrera si quieres venir es un regalo estar acá listo? super un poquito de bosque para el recuerdo porque este lugar no se puede olvidar hay que mantenerlo en la memoria y que mejor que en un videito por favor, por favor, me la llena ya última subida empezamos a bajar 17 kilómetros qué maravilloso qué bonito el lugar chau 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 ¡Gracias! 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 Ya, se terminó la carrera. Perdido. Me perdí. No sé dónde estoy. Atrás viene otro amigo. Otro con pedalero. También perdido. Acá no hay huincha. Nada mal. A buscar la ruta para llegar a la meta. Más pedales. Ya en la cabaña, tratando un poco de analizar lo que pasó en la carrera. Bueno, en la bajada que iba siguiendo a Cristian en el sendero. Cuando salimos al camino ancho, al parecer había que entrar a otro sendero y yo seguí por el camino ancho. No vi los dos conos y seguí pedaleando harto rato. Y eso me llevó a un lugar que no tenía nada que ver con la carrera. Estaba bastante choreado en la mañana cuando terminó la carrera, pero son solo detalles. Podría haber... Podría haber pinchado. Podría haber tenido una falla mecánica. Estaba feliz con la carrera. Lo pasamos súper bien. Y ahora nos vamos a la premiación y a la fiesta de despedida. ¡Feliz! 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 a esta comunidad. Bien amigos, nos vemos en otro video. Chao